Volaba el pájaro en la tarde Tan altivo por el cielo Ay, pero una flecha errante Lo ha tumbado contra el suelo Suelo decir Un par más de cosas de las debidas Y la tormenta me azota Desprevenidamente me arrastra la ola Permanentemente me asomo hacia el vacío Si te digo mira Todo está vacío Si te digo niño Que por mi sangre corre La bravura de mi negrura Sonrisa blanca y pura Y la carita esa es pura impostura El despintao no lo insulto Pues yo soy dulzura La dulzura mía Que también es tuya La escritura mía Que la canto tuya 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 Púyate 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 Mueve tu cintura Mulata fresca Tráeme la cura Quítame la locura De verte en camisón Quítate el cinturón Cájate el pantalón Que vamos a hacer Hay magia pura Sobre el colchón Tráeme la locura Tráeme la locura Quítame la locura De verte en camisón Quítate el cinturón Bájate el pantalón Que vamos a hacer Hay magia pura Sobre el colchón Volaba un pájaro en la tarde Tan altivo por el cielo Ay, pero una flecha errante Lo ha tumbado contra el cielo Suelo decir Un par más de cosas De las heridas Y la tormenta me azota Desprevenidamente Me arrastra la ola Permanentemente Me asomo hacia el vacío Sin te digo Mira Todo está vacío Si te digo Niño Que por mi sangre Corre La madura De mi negrura Sonrisa blanca Y pura Y la carita esa Es pura impostura Despintado No lo insulto Pues yo soy dulzura La dulzura mía Que también es tuya La escritura mía Que la canto Tuya 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 Tú ya Bújate Cuíllate 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 Tráeme la locura Traeme la locura Pítame la locura Con tu cintura quítate el pantalón, bájate el cinturón, que vamos a hacer, hay magia pura sobre el colchón. Dale mulata fresca, dale mulata bella, tráeme la locura de tu cintura, bájate el cinturón, quítate el pantalón, que vamos a hacer, hay magia pura sobre el colchón. Make a life, yeah.